Tenemos muy buenos enfrentamientos, porque tenemos al Hotti que va como un diablo, a Peladilla que va como un diablo, a Keru que va como un diablo y yo que voy como un diablo. O sea, digamos que si fuera esto un evento seríamos las peleas principales. Y luego veremos cosas como Big Tito contra el grandioso Pakis, también podemos ver a Raddy contra más gente. Pero os aviso que de aquí a una semana o una semana y media, cuando veamos que hay un buen rango de niveles, haremos otro evento de duelos de rango 40 a 50. Ya pues bueno, cada persona que suba lo que quiera, pero no os calentéis siendo por ejemplo 53. Pero vamos, que en una semana y media, dos, haremos otro eventillo de duelos. Así que bueno, tenéis tiempo a esa hora. Disfrutad del leveo y todo. No os calentéis leveando, joder, no os bustéis de ningún tipo de prisa. Estrangle Zorn es un lugar perfecto para hacer PvP mientras le veas, la parte de arriba, la parte de abajo. Luego tenéis Duswalu, que seguro que también, gente, tenéis Zanariz, que alguna persona hará por los piratas. O sea, relajaros, no os calentéis queriendo subir en dos días, gente. Relax. Bueno, a ver, gente, ¿quién es el que va a dar comienzo a los primeros duelos? No puede, o sea, el main event no puede ser el primero en empezar. Me gustaría ver un Big Tito contra Pakis. ¿Dónde está el Pakis? Aquí falta gente. A ver, ¿el Pakis dónde está? A ver, el Geru, ¿cómo va al final? ¿Se ha pillado alguna cosilla extra? Un Radi contra Krayerion. Radi contra Krayerion me gustaría ver. Pillas contra Warrior. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Radi contra Krayerion. Está en fair el Radi. Le mete los dos a Blackout. Mindblast. Ha tirado las stands. ¿Qué es esto? Ya va escudo ya previo. Intercept. Hostias. Hamstring. Le viene Mindblast. Into Mainflay. No le baja mucho la vida a Radi. Sigue casteando Mainflay. Radi, que no consigue romper el escudo. Tira Iron Granade. Conecta Iron Granade automático. Y cuida by Potti de por medio. Recuerda a Radi que la Potti reinicia el automático. Krayerion, que decide curarse. Meter un fair. Conecta el Mindblast. Mete Redot. Mainfly. Intercept. No tiene Intercept. Lo ha resistido. Parece ser o fallado. Mainflay. Mainblast. Le consigue conectar. Se tira una cura a Krayerion. Y no tiene mana. No tiene mana. Radi, que tira ahí. La habilidad de los orcos. Empieza a pumpear. Baritazo del señor Krayerion. Y parece Krayerion que está en apuros. Intenta comer un poquito. A ser posible. Fear, que se lo comentero. Le ha metido el Mindshoot. No sé para qué exactamente. Krayerion comiendo unos tics de mana. Mete Charge. Suapeando a Battle. Escudo. Hamstring. Igual el hamstring no es 100% necesario. A no ser que venga el fear. Porque está gastando ira para nada. Tú el hamstring solo... Oh, ese cute que le ha metido al amigo Krayerion. Ganador Radi, eh. Ganador en la bestia Radi. Venga, siguiente duelo. ¿Quién se anima? Hostia, cuidado Victito contra Pakis, eh. Cuidado. Igual Victito como pega. Stun de bestias. Le ha tirado... ¿Qué le ha tirado? Le ha tirado una red. No sé... Tiene red demántica. No sé qué red ha sido. Intenta conectar el señor Pakis. Se come el chargue de oso. Ha tirado la racial. Un poco mala la racial quizá. Porque si tienes poción te va a curar un 50% menos. Pero el pequeño Pakis no consigue hacer absolutamente nada. Scatter Trap. Scatter Trap. No te dice Scatter Trap, Pakis. Scatter Feindead Trap. Ah, claro. Que más bestias. Buah, ir bestias no sé yo hasta qué punto es buena, eh. Dale un duelito Keru al señor High Warrior. Cuidado. Cuidado con Keru. Que le mete Chips of the Jays. Conecta al Gouch. Se viene Kiney seguramente. Igual lo he visto bastante bien. No hay Sinister into Kidney. Vale, 5 segundos. Tiene Sinister. No consigue conectar el veneno de Slow. Le mete un Gouch de R. Vale, full blind. Le ha bajado bastante. Poquita vid. Igual esa venda bastante precipitada. Comer unos ticks de vida hubiera sido lo mismo. Vamos a ver si le entra con Sesab. No lo veo viable. Tiene DR de Gouch. Era mejor Chipshot. Pero bueno, parece que tiene RNG con el Sub. Recuerda que ahora mismo el Gouch tiene DR. Se mete en Steal. Y va a intentar con... ¡Le saca! ¡Qué buena Heys ahí! Con el grito le consigue sacar. Tira Banis. Banis Chipshot. No tiene mucha energía. Tiste el T con Kidney. Sigue con los Sinisters. Va a intentar ranguear. Le tira la Red que le sale bastante bien. Y va a hacer un Reset. Intenta comer Heys. O tirarte una venda ahora mismo. Intenta comer o tirarte una venda. Porque te viene re-open, amigo mío. Te viene re-open. Buena venda. Buena venda. Te la enchufas entera. Come unos ticks si puedes. Come unos ticks. Se pone full vida. Buenísima. O 90% de vida. Conecta al Chipshot. El Kerou. In to Kidney. Bastante largo. 5 puntos de combo creo que ha sido. Iron Granade. Se la quita porque estaba en Versor Conestance. Conecta con el Intercept. Le mete un Hamstring. Se viene Overpower. Se pisa donde va. Quita. Y sigue el Kerou con el Evasion. Parece ser. O no sé qué ha usado. Me ha parecido el Evasion. Retalation. Retalation. Va con todo. Pero parece que no consigue conectar mucho daño. Se come el Kidney con el Death Ray. Y se va al pozo. Uf. No le ha pegado casi nada el Death Ray. Se come el Fear. Ay. Que se lo quita porque es no muerto. Coach. Intentará. Cuidado la poti de Jace. Hubiera sido mejor autopoti. Vale. Vámonos ahí. Vámonos ahí. Está con los cooldowns tirados. El Warrior. Pega bastante. Se come un Kidney. Y con esto recibe más daño. Con lo cual puede ser que sea la muerte para Jace. Puede ser que sea la muerte. Se pone en defensiva. Intenta tanquear. Y creo que te vas al pozo. O sea. Qué encantamiento lleva el Jace en esta arma. Guau. Vaya arma lleva. Va, eh. Hostia. Cuidado, eh. Que el duelo sigue. Que se ha metido unos sticks de venda. El Keru con el arquito cancelando la venda. Y se come un Kidney. Y hasta luego. Buah. Es que el Jace no pega nada, eh. Es que no hace daño, eh. Es que no pega nada el Warrior ese, eh. Es una castaña el daño que hace. Uy, esto lo hace es lo que se hubiera... ¡Oh! Uy, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Un tick. Blind. Ah, ya está. Ya está. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Al mejor de tres, ¿vale, Joti? No se valen Fabs. No se valen tonterías que nos conocemos. Déjate de usar alguna cerdada para ganar que tú eres un ratón de alcantarilla. Vale. No te uses ninguna mierda. Apuestas. Hacemos un Barrapool. ¿Quién gana? El mejor de tres. Joti, Banta. Vamos a poner dos minutos. ¿Cuánto oro nos apostamos, Joti? ¿Cuánto oro te ves capacitado para apostar? 50 oros. Pero ven aquí, Joti. Ven aquí. Ya estás planada. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, Joti. Está listo ya. El Open es mío, lo sabes. Tienes que dejar Openear. No, no, no me hagas esto. Está el mejor de cinco, Joti. O sea, está el mejor de cinco. Ni escribir ni pollas. No, 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 no. El duelo ha empezado. Ya ha gastado un cooldown de 30 minutos. Está el mejor de cinco. En un torneo tú no puedes hacer eso, crack. En un torneo eso no se puede hacer. O sea, lo que hay. Lo que hay. Es lo que hay. Tú en un torneo no puedes hacer eso. Puedes hacer eso, sabes. 1-0, 1-0. Ya estamos con las excusitas. 1-0, 2-0. 2-0. a solas de estas ¿no? ¡Ay no! ¡Qué buena, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que pega como un camionazo, tío! ¡Que me cago en mi puta vida, tío! ¡Qué mala venda, tío! Tenía que haber gastado sprint No tenía que haber gastado sprint Y el casco fue malísimo, tío ¡Vaya tela, tío! ¡Uff! Tío, es que me cago en mi puta vida, tío ¡Es que yo me cago en mi puta vida, tío! ¡Feliciendo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya poli, tú! No, tío. No, tío. O sea, no puede ser, tío. Vaya mala reje. Sus polis me duran 40 años. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida, tío. Tiene que haberle entrado directamente, ¿verdad? Tiene que haberle entrado directamente, tío. No te puedes haber escapado con ese Frostbite, ¿eh? No te puedes haber escapado con ese Frostbite, quizás. Si os queda, vaya escribiendo. Sí, mi idea. Bueno, 2-1. 2-1, gente. ¿Qué pasa, bro? Te dejo mi follow para que veas que entiendo el sufrimiento de un Rogue sin Croak y sin Shadow esté. Vale, muchas gracias, tío, por ese follow. Al mejor de 3. Vamos, 2-1. ¿Cómo que ya estaría? Bueno, pues al mejor de 5. Venga, va, para darle un poquito más de bombo. Yo dije al mejor de 5, ¿no? Claro, yo digo el que llegue primero a 3 es el que gana. Guau, qué mala suerte, tú. Qué mala suerte, tú. Qué mala suerte, tío. ¡Vamos! ¡Me cago en Dios, tío! Que conectaba el Kini después. Que el trinque de poli, tío. Oh, tío, de verdad. Joder, macho. ¿What? ¿Puedes tener más suerte? ¿Puedes tener más suerte? ¿Puedes tener más suerte? O sea, ¿puedes tener más suerte? ¿Puedes tener más suerte? Bien, 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 bien. Tiene la bomba mal, gente. ¿Puedes tener más suerte? Mis 50 oros, Jody Venga, va, espabila Venga, va Luego lo recuperas Luego lo recuperas Mis 50 oros A la siguiente doble nada Vale, crack Venga Me la chupes bien Bueno, el siguiente es peladilla Peladilla Calienta que sales Calienta que sales, peladilla Que juegue Que juegue si no Algún no vientas Si lo comentamos Mientras recupero cooldowns Buah, esa Gouch Buah, esa Gouch Gouch al blink Improved Buah, Qnay Improved no está mal Maybe Q Ahí está Conecta al Q, Jody Blind, alcohol, snap Igual es reblock Reblock Into Nova No tienes No tienes Improved sprint Nade un poquito de espacio Nade con banis La Nade no conecta Tira cono rango 1 Espero que el cono sea rango 1 Pequeño Jody Igual unos ticks de venda No lo sabemos Se pone a comer Decide comer un poquito El Keru Estará llegando Sap con Frostbite Hay Deathray No hay Deathray Veremos el RNG Cómo está Vale Conectará seguramente ahora El Chipshot Pero recordemos que no tiene Nade Chipshot Chipshot Into Blink Chipshot Y ese Goach No es DR Cara de polla Pero lo consigue conectar Con una pedazo de hostia Se come la red Por parte del señor Jody Un poquito precipitada Esa red Ya es que habría esperado Que la Frostball conectara Se come la Nade Frostball Con Fireblast Y unos Arcare Misiles Para desprender un poquito El Flow bacano Por si tira venda Rápido Veloz Y Furioso 1-0 Para el señor Jody Wizard A lo mejor de 3 ¿No chavales? Hostia ¿Por qué la gente No confiaba en mí? O sea Porque estoy viendo aquí 94.000 puntos Para Jody Y 43.000 para mí Vamos a ver Las ranitas del chat Pablín Pablín Por favor ¿Por quién? Pablín ¿Por qué me tomas Pablín? ¿Eh? ¿Me lo puedes decir Pequeño Pablín? ¿Por qué él me tomas? A ver Que te la en el chat Te has fallado ¿Eh? Tu cualiquita Jody Te has fallado ¿Eh? No confiabas en mí ¿Eh? No confiabas El Reynok Apostando en mí Contra El puto Reynok Pero Reynok Por favor ¿Pero qué haces? No das una puta apuesta No te dediques A la casa de apuestas Porque me cago en mi puta vida Porque la última vez Que confié Me tangaste 15 capos Mira Ahora por no confiar Te tango otros 14 Espera, espera, espera Que están aquí dureando Hostia Joty Wizard Joty Wizard Ha perdido 1-1 Falta un duelo Señorita No lo hemos visto Headshot Al pozo Pakis al pozo Esmirro al pozo Al pozo Al pozo Escuadro al pozo Madre mía ¿Quién ha confiado? Qué grande De RGM Alejandro Blue Sky Zalcura El Keru Glitch Grandes chavales Kirema Darnes Buah Se ha forrado, eh RGM Se ha llevado 21.000 puntitos frescos Alejandro trae unos cuantos Grandes chavales Mira Blue Sky 7 puntos O sea, 7.000 Y 22.000 Facilito Facilito, gente Vamos a ver El último De Joty Y Keru Vamos a ver Si Pero conecta un autosinister Tío No intentes lamear Na, esa Esa bomba Si Belnova 10 Gs Venga, va Frostball Into Nade Into Frostball Na, Keru está Tiene Varys Keru Si tiene Varys Tiene alguna estrategia De por medio Vanys al Frostball Conecta nada Blizzard Por parte de Joty Que no consigue visualizar A Keru Corre para atrás Cosa que hace bastante bien Se pone Manasiel Y se va a poner a comer Un poquito Seguramente Keru Este intentando Llegar hacia aquí El Keru está intentando La mea RCD A ver Hay tiempo para entrar Si fueras tu torneo Tienes X tiempo para entrar O sea, te estás calentando Keru Tienes que entrar ya Tienes que entrar ya Tienes que entrar ya No puedes lamear Un Steel 40 años Frost Vital Chipshot Conecta la SIEM La armadura de mago Es terrible La armadura de mago Es terrible Joty La montaña de Frostballs Modo torreta Se pone a castear Keru lameando Un poquito el rango De las Frostballs Está full slow Conecta la siguiente Joty Es una torreta De Frostballs Ranguito 1 No salta Frostblight Ranguito 1 Ranguito 1 Into Fireblast Otra Frostball Rango 1 Otra 1 Otra 1 Y se come el blind Cubito Venda cancelada Se come un Fireblast Se come un Fireblast Conecta rango 1 Seguramente venga un Kono Y tienes aquí otro rango 1 Pequeño Keru El Joty Lo está viendo bastante bien Lameando ahí El Permafrost El Slow El Slow de la Descarga La Descarga Descarcha Fireblast Y el Joty Está muy cómodo Está muy cómodo De vida Está muy cómodo De mana Está full rangos Unos Y parece ser Que el Keru Está en pequeños Problemas Tira la bomba Que no la conecta O la ha resistido Y nada Fireblast Improved Intenta lamear La Nova Y se acaba comiendo La Nova Y Keru Termina Haciendo el duelo GG para Joty 2-1 Y Pues ya estaría Bueno Ahora creo que es el momento De Peladilla Contra Balta ¿No? Peladilla Hacemos otra Prediction Para hacer una Prediction ¿Vale? Iniciar Prediction Hostia Veo aquí muchos puntos A mi favor Cuidado que el Peladilla Ayer me ganó bastantes duelos También Cuidado que el Peladilla Ayer me ganó bastantes duelos Tampoco os confíes conmigo Porque es un mago Contra Rogue Y entra mucho Quedan los últimos segundos Gente Si alguna persona va a apostar Tiene que apostar ahora mismo Quedan 10 segundos Para la apuesta Apuesta realizada Bueno Pequeño Peladilla Yo creo que el duelo Joder Que cara de mierda Que te me has puesto Que cara de mierda Pero No veo una cara De más imbécil Tío Hostia Fíralo 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 Bueno Peladilla Que de comienzo El mejor de 5 Fíralo Fíralo ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya suerte has tenido, tío! ¡Vaya suerte has tenido, tío! ¡Mierda, me equivocaba de bindeo, tío! ¿Eh? ¿Por qué le ha entrado con eso, tío? No te puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le he entrado así, tío? ¿Por qué le he entrado así, tío? ¿Por qué le ha entrado así, tío? ¡Buah! Igual voy a hacer mejor aquí la venda También te digo, ¿eh? Ah, que tiene DR, es verdad Que tiene DR, es verdad ¡Joder! Estoy jugando un poquito mal, ¿eh? Estoy jugando un poquito mal, ¿eh? ¿No me cambia esto en poli? ¡Otra vez, tío! ¡Bro! ¡Bro, tío! No le con esto La madre que me parió La madre que me parió, tío ¡Buah! La ha jugado muy bien, ¿eh? La ha jugado muy bien, ¿eh? ¿No? ¿Qué? Ah, vale ¡No taca la gallina! ¡Buah! No te puedo creer, bro No, ¿y por qué no aparece? Yo pensaba que aparecía encima suya, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! Me lo gasto bastante mana, en verdad ¡No! ¡Por qué mal, tío! ¡Por qué mal! ¡No, tío! ¡No, tío! Y esto de que me haga esto Nesteal Es una mierda, tío Esto es una mierda, tío Pues no le voy a conectar automático ¿En serio? No, 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 no Va, qué guarrada, tío Es que esto de la polimorfia es terrible, eh Es que esto es terrible, tío Es que como tenga buen RNG, es que es terrible, tío Es que es muy terrible Es que es demasiado terrible, bro Pero, ¿qué pasa? ¿Que me estás viendo? No, 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 no Es que no le he conseguido conectar, tío Es que no le he conseguido conectar, tío Es una mierda Me faltaba poco para poti también Me faltaba poco para todo Tengo que ganar tres ahora, es imposible Gané tres Tú me dirás, es imposible, tío No puedo, eh, yo creo Muy mal lo tiene que hacer Muy mal lo tiene que hacer Muy mal Y encima se le quita la bomba ¿Cómo se le quita la bomba antes que a mí, gente? No lo entiendo, tío ¿Por qué se le ha quitado la bomba? Ipsot DR Joder, vaya puta mierda, bro Vaya puta mierda, bro Vaya puta mierda, bro Resist Resist No Agua en Dios, tío Qué reacción de mierda he tenido ahí, tío Me acaban hecho un puto throw Y le jodía Tío, dime que el DR al menos este es a mi favor Dime que tengo un DR bueno, tío Dime que tengo un puto DR Bueno, joder Me cago en mi puta vida Es que el mago está muy roto este nivel, tío Es que fíjate Es que no puedo hacer nada, eh Es que no me deja hacer nada, tío Es que no me deja hacer nada Es que es una pedazo de mierda esto Joder, vaya distelte de mierda que me he tirado Vaya distelte de patata que me he tirado Vaya distelte de mierda Resist No puedes ser hombre, tío No puede ser, tío Si me da la red me enraíza a mí también, ¿sabes? Nah, GD, tío GD, tío Es que no puedo hacer nada, tío Como juega así No puedo hacer nada, tío 40 sips, no sé cuántas sips me ha metido 10 sips me ha metido 15 sips, es que no se puede hacer nada, tío Es que no se puede hacer nada, es una mierda Es una pedazo de mierda, tío Es una pedazo de mierda, tío Ha dicho 10 Si hubiera dicho 50 Elegí resultado Ay, Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 No need a bank nor funded Play the game like it's nothing